El manga más manga de todos, el anime más anime de todos, la historia más historia de todas es esta, la historia de Guts, la historia del tipo más miserable del manga, pero a la vez el que nos mantiene ahí, atentos a ver qué chota le pasa. Este es el resumen que nadie pidió, pero es el resumen de una de mis obras favoritas de toda la existencia. Este es el resumen de Berserk. Voy a tratar de resumir todo más o menos lo que pasa en Berserk de manera lineal, aunque tengan en cuenta que el manga no comienza de esta manera. La cosa va más o menos así. El personaje principal de esta historia, el héroe no héroe porque claramente no es un héroe, es él, Guts. Desde un principio, todo indica que la vida de Guts está marcada por la tragedia. Una infancia de remil mierda donde todo indica que no debió nacer, que su madre murió, que tuvo un padre adoptivo que fue un terrible hijo de puta, Gambino. Gambino lo trataba como la remierda, ni una muestra de cariño recibió a Guts en toda su infancia, pero si algo que mostró Gambino es que le enseñó a pelear. Lo único constante, lo único que siempre se mantuvo en la vida de Guts, es la violencia. La violencia y su espada. Un día, después de tratarlo como la remil mierda y harto por no poder pelear, Gambino cae borracho donde Guts está durmiendo y trata de matarlo. Entonces Guts se defiende y lo mata. El tema es que queda shockeado y no entiende nada. Cae el grupo de mercenarios que estaba con Gambino y piensan que Guts se volvió loco y lo mató porque sí. Entonces Guts se tiene que ir cagando de ahí en busca de su seguridad. Así pasa el tiempo y Guts crece en soledad, metiéndose en círculos aún más violentos y sobreviviendo al ambiente hostil de esta época medieval en la que se encuentra. Así, luchando es como se encuentra con un grupo de mercenarios que parecen estar un toque más organizados, algo más serio digamos. Esta es la famosa banda del halcón, liderada por Griffith, otro de los personajes principales de la historia. Griffith inmediatamente ve en Guts algo que nadie ve y lo convierte casi en su mano derecha instantáneamente. Guts, que al principio se mostraba cerrado a esto, al final acepta y termina perteneciendo a la banda, la cual también lo abraza rápidamente. Si bien lo más importantes son Guts y Griffith, también ya en la banda del halcón conocemos a Casca, una mujer guerrera muy buena pero dura, Pippin, Korkus, Judo y el pequeño Riket. Todos estos son compañeros de aventuras y batallas, porque la banda del halcón comienza a tomar fuerza y es contratada por el rey mismo de Midland para ayudarlos en la guerra. Acá, hago un parate importante para decir que claramente estoy nombrando todo por arriba, pero esto se desarrolla de manera magistral y vamos conociendo a los personajes a través de sus acciones y palabras, lo cual acá no puedo reproducir porque justamente es un resumen. Pero Griffith se muestra como el líder total y definitivo, enfocado y sabiendo cómo manejar todo a la perfección para justamente lograr su sueño. Un sueño que nadie más sabe, solamente él, pero que es lo que le mantiene vivo, lo que le rige su vida. El sueño de gobernar un reino propio y de cambiar la historia. Es importante notar que Griffith tiene un pequeño objeto que parece inmóvil llamado Beirit o Beelit, tiene forma de huevo y no parece hacer nada pero luego veremos que sí. En una de las batallas importantes de la banda del halcón, al momento de tomar un castillo, se encuentran con un ser aparentemente fuera de esta realidad, con un monstruo, con algo que nadie creía real, Nosferatu Soth. Este es un guerrero realmente monstruoso y que parece ser invencible. Sin embargo, en el momento que está por derrotar a Griffith y a Guts, se revela el Beelit de Griffith y Nosferatu Soth para todo el ataque, diciendo que ahora entiende todo, y advierte a Guts de su futuro, del peligro que significa Griffith. Guts no entiende nada y deja que Nosferatu Soth se vaya. La cosa es que Griffith comienza a ganar popularidad no solo ahora el líder de una banda de mercenarios, sino que comienza a mezclarse con la nobleza. Se acerca bastante a la hija del rey, Charlotte, y ella se enamora de él perdidamente al instante. Mientras tanto, la relación con Guts también está en su punto máximo, ya que le confía absolutamente todo y recae en él plenamente. Guts, mientras tanto, y luego de llevarse muy mal con Casca, comienza a enamorarse de ella, sobre todo tras haberse lanzado a rescatarla cuando ella cae herida en batalla y pasan unos días solos. Es allí donde ambos comparten momentos íntimos y se confían algunas palabras, pero todavía sin embargo ninguno realiza alguna acción sentimental. Lo que sí sucede es que Guts luego escucha a Griffith a escondidas y éste dice que no tiene amigos, que un amigo para él sería solo alguien igual, un par, con un sueño y algo propio que perseguir, o sea, no uno de sus seguidores. Esto parece atravesar a Guts completamente, quien a partir de eso sabe que tiene que forjar su propio camino, por lo que sus días en la banda de halcón están contados. Es así como luego de ganar una de las batallas más importantes para Midland, Guts da todo por sentado. Los miembros de la banda del halcón pasarán a ser todos de la nobleza. Se festejará y todo saldrá bien. Esa misma noche, Guts abandona la banda del halcón. Griffith no puede contra esto. Se muestra errático por primera vez en toda la historia. Guts, sin embargo, ya es un guerrero firme, maduro y que sabe lo que quiere. Vence a Griffith sin problemas y se retira, diciendo que estarán bien sin él. Casca no sabe qué hacer. Extraña a Guts, pero también quiere a Griffith. Todo es confuso. Guts se va y lejos de estar todo bien, todo cae en decadencia. Griffith es atrapado en la habitación de Charlotte, lo torturan y pierde su veredit. La banda del halcón es declarada como criminales y todo se hunde en la más profunda oscuridad. Guts se toma un año entrenando, buscando cuál es su camino. Se reencuentra con la banda del halcón y están todos destrozados. No es la banda que solía ser. Ahora están siendo liderados por Casca. Ellos le cuentan a Guts lo que sucedió luego de que se fue. Guts acepta unirse y salvar a Griffith, pero luego continuará su camino. En ese momento, Guts y Casca tienen un lugar a solas y finalmente concretan su deseo el uno por el otro. Van en busca de Griffith, al cual rescatan, para luego darse cuenta de los horrores de la mente humana, de las profundidades a las que se puede llegar. Griffith está totalmente desnutrido, sin posibilidad de hablar ya que no posee lengua, no tiene tendones, por lo cual no puede moverse y está completamente destruido. No es Griffith, es un ser que apenas puede pensar. Es un ser derrotado, abatido, no es nadie. La escena es triste, dolorosa, no parece haber salvación. Griffith parece querer optar por la vida del suicidio y, como puede, arranca el carro tirado por caballos, al cual va a parar a un río y él sale disparado. Encuentra su veerit y en ese momento ocurre el momento épico del manga, el clímax de la historia. En ese momento ocurre el eclipse. El veerit se mueve, el cielo se torna negro, el suelo rojo de sangre y en la nada aparecen demonios y seres inimaginables. El horror lo domina todo. Aparecen cuatro seres notoriamente superior al resto. Estos son la mano de Dios. Estos le ofrecen a Griffith, puesto que él llevaba el huevo del rey, que es el veerit, el destinado a convertirse en el quinto miembro de la mano de Dios, en un ser supremo celestial mismo. Si quiere hacerlo, si quiere convertirse, pero para esto tiene que sacrificar todo su pasado, toda su vida. Debe sacrificar a la banda del halcón misma. Griffith lo duda un momento largo. Pasa su vida por los ojos, sus deseos, sus inseguridades, sus cuestionamientos, pasa todo, hasta llegar a su sueño. Llega a su sueño y en ese momento llega a Guts. Lo único que atina a pensar Griffith es que Guts, de entre todas las personas, fue el único que lo hizo olvidarse de su sueño. Griffith está decidido, decide sacrificarlo todo. Es así como la mano de Dios marca a la banda del halcón con la marca de sacrificio. Todos deben morir y así es como todos comienzan efectivamente a morir y Griffith comienza su transformación. Luego de que todos estén muertos, salvo unos pocos como Guts, Casca y Ricket, vemos que Griffith ya no es Griffith, ahora es Femto, miembro de la mano de Dios. Femto, recién nacido, sale y frente a los ojos de Guts, viola a Casca. Guts tiene una ira incontrolable, todo se desmorona, todo es decadencia. Guts pierde un brazo en su ataque de ira y pierde un ojo, todo es oscurísimo. Pero no parece haber salido aparente, hasta que el eclipse es interrumpido por un caballero misterioso conocido como el caballero calavera. Este salva a Guts y a Casca dejando la mano de Dios atrás. Sin embargo, lejos de sobrevivir en paz, ahora tienen que convivir con la dureza de la realidad. La marca del sacrificio no se irá nunca y ellos cada noche serán acechados por demonios y los apóstoles, es decir, los seres como Noferatu Sod, que son poderosos y sirven a la mano de Dios. Buscarán asesinarlos o mejor dicho, matarlos para ser sacrificados. Guts busca Casca, pero ésta se encuentra en estado de shock, no reacciona, parece haberse vuelto loca y no habla. Casca no es Casca, Casca existe en algún lado de la mente de ella, pero no parece ver la realidad, es un ser que hay que mover. Pero eso no es lo peor, lo peor es que Casca tiene miedo de Guts, y éste no puede más que sentirse derrotado. Es así como comienza un nuevo arco en esta historia. Guts recibe la espada característica de él, la mata a dragones, de la mano del herrero Godo, quien vive con Ricket y una niña. Guts comienza su búsqueda de los apóstoles y conocimiento del Beherit para matar a cada uno de los miembros de la mano de Dios, pero especialmente a Griffith. Ahora Guts lucha con el objetivo dicho anteriormente, se le une Puck, un elfo que es capaz de curarlo y de mucha ayuda para él. Sin embargo, encuentra nuevos enemigos en el camino, como los caballeros de la Santa Cadena de Hierro Sagrado, o sea, los caballeros de la Santa Sede. Aquí, nos encontramos con otros personajes que se volverán principales. Estos son Farnese, una mujer religiosa guerrera que sin embargo posee muchos conflictos internos, y Sérpico, que parece ser su fiel guardaespaldas. A la par que se le une Puck, a Guts también se le une Isidro, un joven ladrón que es habilidoso pero quiere ser igual que él. Todo esto es un arco también amplio, pero el resumen ligero sería algo así como que Guts logra derrotar a los apóstoles de la Santa Sede. Farnese abre los ojos y ve que el mundo está lleno de monstruosidades, de horrores inimaginables y que la iglesia no era más que era mentira. Entonces, se entrega a Guts valorando justamente su valentía y su manera de ver la vida, queriendo cambiar la suya propia. Sérpico lo sigue porque él sigue a Farnese. Ahora, Guts tiene un grupito de seguidores, el cual es necesario para él, puesto que debe cuidar a Casca. Puck, o Puck, comenta que su tierra natal, Elfheim, se encuentra a Danann, quien goberna el reino elfo y puede ayudar a Casca a restaurar su mente. Mientras tanto, Guts se cruza con Griffith un par de veces, pero no puede hacerle nada. Griffith crea una nueva banda del halcón, pero ahora con todos apóstoles, y cada uno parece más imposible derrotar que el anterior. Todo esto con el fin de gobernar el mundo y crear su propio reino, siendo uno de los enemigos más duros de Griffith, el Imperio Kushan, dirigido por un apóstol rebelde llamado Ganishka. Mientras tanto, Guts y el resto de su equipo se encuentra con Flora, una bruja que está muy predispuesta a ayudarlos. Incluso le cede a su bruja aprendiz, Shirke, quien ahora se convierte en parte de la banda de Guts. Esto viene muy bien dado que en ese momento, Guts debe enfrentarse con uno de los apóstoles de Griffith, más precisamente con Grumbel, uno de los más temidos. Guts parece estar por par de la batalla, aunque dio mucha pelea, pero entonces recibe la armadura de Berserk y logra derrotar a Grumbel. Esta armadura, sin embargo, despierta en Guts un poder inimaginado, pero desata toda su ira contenida, toda su furia, por lo cual Guts no se controla y empieza a ver un perro salvaje en su mente, el cual trata de no desatar porque así es capaz incluso de dañar a Casca. Shirke es la encargada de mantener a Guts en su cabales cuando esto sucede. Luego de esto, viajan a la tierra de Puck. Allí, Danan le devuelve a Casca su razón y esta deja de ser un personaje que debe ser custodiado. Sin embargo, los problemas continúan. Griffith, que fundó Falconea, su reino luego de derrotar al emperador apóstol revelado Ganishka. A lo largo de todos estos viajes, Casca se ve cada luna llena con un niño llamado Niño de la Luz Lunar. Nadie sabe quién es, pero le transmite paz a Casca. Cuando llegan al reino de Puck, este niño está con Casca, siempre desaparece a la mañana siguiente. Y esa noche Casca se da cuenta, sale a ver y ve que el niño se transforma en Griffith. Guts se vuelve totalmente iracundo, intenta pelear con él, pero no le hace ni un rasguño. Aparecen Oferatu Soth y pelean un rato. Es entonces cuando Griffith secuestra a Casca y se la lleva volando con Oferatu Soth. Griffith destroza el árbol espiritual de la isla de Puck, y esto hace que todos desaparezcan, salvo Puck y un par más de esa isla. Guts, por primera vez en toda la historia, se siente completamente derrotado, y tira su espada. La mata a dragones. Y hasta acá llegamos con el resumen de Berserk. La historia sigue un poco más, obvio, hay cosas que deje de lado, pero es un manga fantástico. Si no quieren leerlo de una, les recomiendo ver la adaptación de los 90 como introducción y luego meterse en el manga porque es realmente impresionante. No se van a arrepentir. Genta No Miura, creador de Berserk, falleció, pero la historia sigue saliendo, continuada por el mejor amigo de Miura. Espero que el resumen les haya servido. Creo que me puse bastante serio cuando hace Berserk no me sale el modo para los pibes. Así que bueno, basta de seriedad. Seguime acá, seguime en TikTok, seguime en Twitch que te jugando jueguitos. Comparte. Chau, nos vimos.